Muchas gracias Ana. Y estamos desde Santander de Quilichao con tres noticias. La incineración de un bus esta mañana entre Corinto y Caloto, el recorrido de los familiares del dirigente secuestrado en Jamundí y la visita del Director Nacional de Atención de Riesgos y Desastres a esta localidad. Desde Santander de Quilichao está Wilson Morales. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Abrimos esta información desde el norte del departamento del Cauca con un hecho que se registró en las últimas horas en la vía que del municipio de Corinto conduce a Caloto. De acuerdo a una información entregada por testigos, por lo menos tres hombres que se movilizaban en motocicleta detuvieron un bus, un vehículo de servicio público, hicieron bajar a los pasajeros y posteriormente le prendieron fuego. A esta hora el área está acordonada. Las autoridades están tratando de ubicar a los responsables de este hecho que al parecer se trataría de disidentes de las FARC. Con este ya son por lo menos cuatro los vehículos que han sido quemados en esta vía en lo corrido de este año. En otras informaciones del sur del Valle del Cauca, cabe destacar que los familiares de Edwin Collazos, el líder político que fue secuestrado hace diez días en zona rural de Jamundí, se encuentran haciendo un recorrido por el departamento del Cauca, especialmente en el norte. Están hoy en Timba y también aquí en el municipio de Santander de Quilichao, están repartiendo algunos volantes que permita dar con el paradero de su hermano secuestrado. Cabe destacar que las autoridades, el ejército entregó en las últimas horas un batallón de alta montaña al municipio de Jamundí para que colabore con la búsqueda y la administración municipal ha elevado el pago a 40 millones de pesos de recompensa para quien dé información que dé con el paradero de este líder político. Aquí en el municipio de Santander de Quilichao, el director de gestión de riesgo a nivel nacional recibió un homenaje, pero también habló con Telepacífico Noticias sobre los incendios forestales, las emergencias que se vienen registrando en el sur del país. Desde el primero de septiembre hasta lo que va recorrido de ahora, desde el primero de agosto, tenemos más de 180 incendios que han sido controlados por los cuerpos de bomberos de diferentes partes de Colombia. Los temas más críticos que se han presentado, hemos tenido un apoyo muy grande, de los helicópteros, del Bambi Booker, de la Fuerza Aérea y del Ejército Colombiano que nos han apoyado. Y afortunadamente el sistema trabaja coherentemente para poder una respuesta rápida e inmediata. Hacemos un llamamiento para el tema de la prevención a todas las personas porque sabemos nosotros que todavía podemos tener una época más de incendios forestales. Esta es toda la información que tenemos a esta hora de la tarde con la cámara de Gabriel Epe y la asistencia técnica de Jimmy Carvajal desde Santander de Quilichao, Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.